Y desde la isla Maraca Y así flota sobre el lago y contra el lago la belleza Maraca Alberto Inicio Moral, sus más fieles cantores, te recordamos Ramón Lo corriente fue el creador al moldearla tan menuda Entre agua, cielo y bruma y estampa de pescador Que rema con gran valor por la barra y mar adentro En busca de los sustentos para su manutención Mirándola desde lejos, se deja una barcaza Que lleva entre sus cargas, arena y sol, salmeras y charladas Y así flota sobre el lago y contra el lago la belleza Maraca José Martín, con mucho gusto papá En su pequeña extensión tiene más de cien casitas Y una iglesia muy bonita con creyentes a montón Que cantan con devoción, cartas de cimas y danzas Que se van como alabanzas para enaltecer a Dios Mirándola desde lejos, se deja una barcaza Que lleva entre sus cargas, arena y sol, salmeras y charladas Y así flota sobre el lago y contra el galago la belleza Maraca Acero musical, enalteciendo las bellezas Desde un lindo palapito que atesora añoranzas Recuerdo a mi tío Andito, tocando siempre guitarra Después que su fiel chalana, cargada con camarones Y asediada por mochones, se asomara por la rada Mirándola desde lejos, se deja una barcaza Que lleva entre sus cargas, arena y sol, salmeras y charladas Y así flota sobre el lago y contra el galago la belleza Maraca Flota con alado, sobre las aguas del lago la belleza Maraca